Se realiza una cuadrícula, yo la hice con hilo doble y es hilos cristal. Pero primero las líneas verticales y después los hilos acostados. Después, con el segundo tono de hilo. Se. Enrolla en diagonal los hilos verticales, se pasa dos veces. En la siguiente hilera, paso por encima de los hilos horizontales y enrollo los hilos verticales. Esto hasta llegar al contorno. Gracias. Ahora dejamos una hilera de hilos verticales. Aquí para subir, vamos a enrollar de izquierda a derecha los hilos verticales, igual enrollamos dos veces. Tratando de no apretar ni jalar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelvo a dejar mi hilera, aquí vamos a bajar pasando la aguja de derecha a izquierda enrollando dos veces los hilos verticales. Esto lo trabajamos en todo el diseño. Enseguida en diagonal contraria. Vamos a enrollar, nuevamente los hilos verticales anteriores, pasando dos veces. El hilo debe de quedar encima cuando se va enrollando, y pasando a la siguiente linea. Se pasa la aguja de derecha a izquierda. Tejo una hilera en la siguiente vamos a bajar, pasando la aguja de izquierda a derecha, para enrollar los hilos y que el hilo quede arriba. Se va a formar como un panal. Vuelvo a dejar mi hilera sin trabajar, ahora subo pasando la aguja de derecha a izquierda, para envolver los hilos verticales dos veces. Este paso lo vamos a repetir hasta rellenar todo el diseño. Gracias. Y así quedó terminada esta bonita y sencilla puntada de panal. Las puntadas de todo el diseño, ya están en este canal. Si te gustó esta idea de bordado, no olvides regalarme un like, también las y los invito a que se suscriban al canal, y nos vemos en la próxima puntada.